Mare aprendió todo de su maestro, el Messío de Saint-Colomb, que fue lo que transformó la viola inglesa, que tenía seis cuerdas, en la viola francesa que conocemos y que voy a tocar esta noche, que es una viola de siete cuerdas. Le agregó una cuerda al bajo para darle, de un lado, una simetría, porque son tres cuerdas acordadas a la cuarta, una a la tercera, y después otras tres a la cuarta. Y del otro lado un sonido muy particular, muy profundo y muy, diría, humano. Y esto es Saint-Colomb. Y Mare, por supuesto, aprendió y se ve en su primer libro, tiene un estilo muy, muy cercano de lo utilizado por Messío de Saint-Colomb, pero después, por supuesto, escribió cinco libros en un espacio de tiempo muy grande, o sea, son 50 años. Y en estos 50 años, por supuesto, evolucionó muchísimo. La pieza que vamos a interpretar esta noche… Son de los libros dos y cuatro, ¿no? Sí, claro. El dos todavía está un poco atado a este lenguaje, diría, arcaico de Saint-Colomb. Pero es justo el libro donde Mare empieza realmente a sacar algo de nuevo, de nuevo, muy personal del instrumento. Y es el cuarto, a lo mejor el más conocido de los libros de Mare. Tiene esta suite que se llama suite d'engui étranger, o sea, suite de un gusto extraño, diría, más que extranjero, en el sentido que son muchas piezas, muy diferentes una de la otra, y todas son piezas de carácter, o sea, cada una es realmente una pequeña pintura. Son de los libros de Mare. 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 Amén. 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 Amén.